Buen día y bienvenidos al Centro Estatal de Operaciones de California. Gracias por acompañarnos. Yo soy Diana Coros Pelayo, encargada de Asuntos Públicos y Comunicaciones con CalOES. Les brindaremos una actualización sobre la respuesta de California a las tormentas que están llegando a este estado. Primero, quisiéramos darles más información de los impactos de esta tormenta. Primero, con la meteoróloga, con el Servicio Nacional de Meteorología y Damis del Valle Shoemaker. Por favor, adelante. Muchas gracias y saludos a todos. Estamos esperando una tormenta fuerte asociada a un río atmosférico que impactará el estado de California desde horas de la tarde, noche de hoy hasta el martes. Se espera que el mayor impacto que traiga esta tormenta son las lluvias fuertes torrenciales que pueden provocar inundaciones repentinas en las carreteras, en los ríos, también deslizamientos o eslaves de terreno, especialmente en la costa central de California, partes de la Bahía de San Francisco y partes del Valle de Sacramento. En cuanto a la lluvia, se espera que se comience a mover hacia la costa central en horas de la tarde de hoy. Ya para horas de la noche y hasta mañana se esperan precipitaciones muy fuertes que nuevamente provocarán inundaciones repentinas. Se espera también que en cuanto a acumulados de lluvia, que sea de 1 a 3 pulgadas de lluvia en el valle central, de 3 a 6 pulgadas de lluvia en la costa central y acumulados de lluvia de hasta 10 pulgadas o más en las montañas del sur de California. Ya para el lunes todavía tenemos ese potencial de inundaciones repentinas, mayormente para las áreas metropolitanas de Los Ángeles y San Diego. Y para el martes todavía tenemos ese potencial de inundaciones, pero no se espera que sea tan significativo como en días anteriores. También esperamos condiciones peligrosas en las montañas debido a las fuertes nevadas. Se esperan acumulaciones de nieve de hasta 2 a 6 pies de nieve en las montañas desde esta noche hasta el martes. También esperamos fuertes vientos desde hoy en la noche hasta el domingo en la noche, impactando particularmente las áreas de la costa central, parte de la bahía de San Francisco y partes del valle central. Y se pueden esperar ráfagas de viento de hasta 50 a 70 millas por hora en algunos lugares, especialmente en el sur de California. Pero para hacer un resumen, el mayor impacto que estaremos esperando de esta tormenta se debe a la lluvia moderada fuerte que esperamos, especialmente esta noche y mañana y hasta el lunes que podrían provocar inundaciones repentinas. Eso es todo lo que tengo en cuanto al informe del tiempo. Muchísimas gracias, Idamis, y agradecemos su tiempo. Mire, hemos sido testigos de varias e intensas tormentas grandes y otra que se espera que sea más intensa viene en camino. Como lo informó el Servicio Nacional de Meteorología, las regiones del sur y la costa central serán las más impactadas por las tormentas que son esperadas esta noche. Queremos enfatizar que esta tormenta conllevará muchos riesgos como lluvias extremas, inundaciones y deslaves. Representan una amenaza para las comunidades de todo nuestro estado, ya que las inundaciones se constituyen en el desastre más peligroso y que anualmente suman más víctimas mortales, inclusive por encima de los incendios forestales. Para mantener seguros a los californianos, el gobernador Newsom ha movilizado todos los recursos del gobierno estatal para proteger a las comunidades afectadas. Ha activado el Centro Estatal de Operaciones, en donde estamos trabajando las 24 horas al día, los siete días de la semana, para ayudar a los californianos más necesitados. Más adelante, representantes de otras agencias les dará más información sobre los esfuerzos coordinados durante esta tormenta, pero hasta el momento, en total, California ha movilizado más de 8,300 especialistas de CalOES, que se han trasladado a condados que se encuentran en zonas de riesgo. Más de 7 millones de bolsas de arena en áreas por todo el estado. Y tenemos suministros de refugio para más de 37,000 personas, como camas, cobijas, agua y alimentos. Y a partir de hoy, ponemos en práctica una iniciativa que consiste en llamar por vía telefónica al menos de 2 millones de californianos en áreas propensas a desastres. Los californianos que viven en condados considerados en riesgo de enfrentar más problemas tras las tormentas recibirán información y consejos que serán vitales para mantenerse seguros. Los mensajes serán enviados en inglés, español, coreano, tagalo, vietnamita y mandarín. Finalmente, a medida que este sistema de tormentas atraviesa nuestro estado, les pedimos a todos que hagan de su parte para mantenerse seguros y proteger a nuestros seres queridos. Manténgase informados, registrándose para recibir alertas de emergencia, incluidas advertencias y avisos de evacuación en calalerts.org. Que visite las páginas de internet, oficinas de emergencia o de gobiernos estatales y locales para obtener información confiable. Los medios de comunicación locales y los meteorólogos también son una buena fuente de información correcta. Cuando se registren fuertes vientos, evite salir de casa, ya que las ráfagas podrían derribar ramas e inclusive árboles. Y además, los fuertes vientos pueden provocar cortes de energía. Mantén sus dispositivos cargados y planifique contar con baterías adicionales, así como con otras fuentes de energía alternativas. Y además, finalmente, evite los viajes no esenciales durante la tormenta. No camine, nade ni conduzca por aguas inundadas. Y además, recuerde, date la vuelta, no te ahogues. Y ahora le paso el micrófono a la secretaria de la Agencia de Protección Ambiental de California, Yana García. Yana. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Yo voy a hablar un poquito de los impactos del cambio climático como lo estamos viendo ahorita. Y desafortunadamente, sabemos que el cambio climático está provocando estos desastres. En los últimos dos años, hemos visto a lo largo del estado algunos de los momentos más difíciles, incluyendo desastres sin precedente relacionados con el clima, como estas tormentas. Hemos visto también la peor sequilla en 1,200 años. 15 de los incendios más destructivos en la historia del estado se han producido desde el año 2015, con siete de ellos solo en los dos últimos años, e inundaciones históricas. Lo más importante durante estos incidentes es mantenerse a salvo. La mayoría de las inundaciones pueden producirse después de las lluvias extremadamente intensas provocadas por fuertes tormentas. Una inundación puede desarrollarse rápidamente. Puede ocurrir en cualquier lugar y arrastrar casi todo en su paso. Como individuos, familias y comunidades, debemos saber dónde ocurren las inundaciones. Y esto incluye en zonas costeras. Durante una tormenta, el agua del mar puede subir rápidamente desde el océano e inundar tierras costeras normalmente secas. En zonas cercanas a los ríos y arroyos, las lluvias excesivas pueden desabordar rápidamente las riberas, sobre todo cuando el terreno cercano ya está saturado por lluvias anteriores. Para prepararse para una inundación, utiliza de viaje con los documentos importantes y los objetos personales que desee tener en caso de tener que salir rápidamente de casa. Tenga preparados también materiales para controlar las inundaciones, por ejemplo, madera tipo contrapachada, láminas de plástico, clavos de madera, martillos y sierras, palas y sacos de arena. Utiliza, si es necesario, lonas de plástico y sacos de arena para impedir que el agua entre en zonas vulnerables como puertas exteriores y su garaje. Es posible que las autoridades locales le digan que es más seguro refugiarse en el lugar en el que están si las inundaciones no están afectando a su vecindario. Prepare en ese instante una caja de estancia con bidones de agua, alimentos que pueda comer si no hay electricidad y artículos de uso diario. Planee, por favor, tener suficiente de lo que necesite para toda su familia. Verifique también el bienestar de sus vecinos, las personas mayores, los descapacitados y las familias con niños pequeños que pueden necesitar más ayuda. Las tormentas que provocan inundaciones también pueden provocar la caída de líneas electrónicas y cortes de luz. Así que es importante tener suficiente agua y alimentos que no necesiten refrigeración para todos los miembros de su hogar. También es importante cargar completamente las baterías de reserva. Prepárese para mantener fríos los medicamentos y cargados los dispositivos médicos. También es críticamente importante evitar caminar por agua en movimiento. Tan solo 6 pulgadas o 15 centímetros de agua pueden hacerte caer. A menudo no se sabe la profundidad ni lo que se esconde en el agua. Tan solo 6 pulgadas o 15 centímetros también de agua pueden hacer que un vehículo pierda el control. Con solo 12 pulgadas o 30 centímetros de agua puede arrastrar la mayoría de los coches y 2 pies o 60 centímetros de agua corriente puede llevarse cualquier vehículo. Coches, todoterrenos y camiones igual. Por favor, no conduzca por el agua de las inundaciones. Casi la mitad de las muertes por inundación se producen en vehículos. Es mucho más seguro, como dijo mi colega, dar la vuelta y buscar a otra ruta. Mientras seguimos recuperándonos de las tormentas anteriores y respondiendo a las nuevas, el Departamento de Retiro de Escombras o CalRecycle dentro de CalEPA y el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas y la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos trabajan con diligencia para ayudar a las familias californianas y proporcionar asistencia técnica en caso necesario. Si ha tenido que evacuarse, espere hasta que las oportunidades digan que es seguro volver a casa. Cuando vuelva a casa, documenta los daños con fotografías y no deje que los niños jueguen en el agua de la inundación ni con juguetes o cualquier cosa que se haya mojado hasta que se hayan desinfectado. No conduzca ni camine por zonas inundadas o con árboles caídos. Puede haber tenido electrónicos o escombras ocultos bajo la superficie. Las inundaciones también pueden hacer que el agua no sea potable. Esté atento a los anuncios oficiales sobre la seguridad del agua pública. Las autoridades del agua le dirán si el agua de la llave no está seguro o cómo hacerla segura, hirviéndola o desinfectándola. Al final del día, sabemos que las comunidades socialmente vulnerables, incluyendo las comunidades inmigrantes y latinas, suelen verse afectadas de forma desproporcionada durante un desastre natural. Y es por esa razón que el Estado está invirtiendo cientos de millones de dólares para garantizar que cuentan con la divulgación de información y la educación necesaria para estar preparados, poder responder y recuperarse de los catástrofes. Muchas gracias por su atención. Muy amable secretaria Yana García. Gracias por su tiempo. Ahora le paso el micrófono al director de Parques Estatales de California, Armando Quintero. Buenos días y muchas gracias. Me gustaría sugerir a todos los californianos de evitar acercarse al océano durante estas próximas tormentas y a respetar nuestras cierres temporales que tenemos en Parques Estatales y las playas estatales. Los fuertes vientos, olas y corrientes de resaca son peligrosas para cualquier persona en su camino. Por favor, respeten nuestros cierres temporales que tenemos en los Parques y Playas Estatales y eviten acercarse al océano. Gracias por su tiempo. Manténganse seguros. Y para ver los últimos cierres de Parques y Playas Estatales, visítenos en lineaparks.ca.gov. Muchas gracias y cuídense. Muchas gracias, director Quintero. Ahora le paso el micrófono al director de Salud Pública, el doctor Tomás Aragón. Gracias. Buenos días. Quiero hablar sobre lugares seguros donde pueden ir si tienen problema no poder estar en su casa. Si necesita un lugar donde quedarse hasta que puede regresar a casa, de manera segura, considere, número uno, quedarse con un amigo, familiar o compañero de trabajo fuera del área del desastre. Segundo, pueden ir a un refugio público o a un centro de calentamiento. Los refugios durante una emergencia ofrecen seguridad y servicios gratuitos durante y después de un desastre. Están administrados por gobiernos o organizaciones sin fines de lucro y son diferentes de los refugios para personas sin hogar o que huyen de la violencia doméstica. Los servicios gratuitos que pueden recibir incluyen comida y agua, baños, energía para cargar su teléfono o mantener fríos los medicamentos, un lugar cálido y seguro para dormir y apoyo en primeros auxilios y atención médica. Si tienes dificultades para mantenerse abrigado durante un clima frío, húmedo o ventoso, un centro de calentamiento brinda a los miembros de la comunidad un ambiente seguro y cálido cuando el clima es peligrosamente frío. Los refugios públicos y centros de calentamiento están abiertos a todos los californianos y no importa de su estatus migratorio. No le van a pedir identificación. No será reportado a los funcionarios federales de la inmigración. Ellos aceptan ayuda por desastre, nunca se cuenta como un carga pública y no afectará su estatus migratorio. Los animales de servicio pueden permanecer con sus dueños en refugios de atención masiva y centros de calentamiento. Sin embargo, no todos los refugios aceptan mascotas domésticas. El personal del refugio puede indicarles lugares abiertos a las mascotas. Siga las fuentes de noticias confiables que informen sobre el desastre. Póngase en contacto con los funcionarios locales. Cal OES tiene la lista de los refugios de atención y eso se encuentra en news.ca.gov o n-e-w-s punto c-a-l-o-e-s punto c-a-a punto gov. Presta atención a los informes y los avisos de la tormenta y también, como ya dijeron, pueden ir a listoscalifornia.org alerts para poner ahí su nombre y su código postal y puede recibir alertas. Caliente su hogar de forma segura. No utilice estufas, hornillos de campamento, ni parejas de gas o carbón para calentar el interior de su casa. Los vapores son mortales. Utilice un generador únicamente en el exterior, al menos a 20 pies de puertas y ventanas. No utilice generadores en condiciones húmedas. Nunca use un generador en interiores. Esté seguro a chequear con sus vecinos que todo puede tener acceso a estos recursos. Para personas mayores de 65 años, las temperaturas frías pueden ser especialmente peligrosas. Los amigos, familiares y vecinos de adultos mayores deben visitarlos con frecuencia para asegurar que sus hogares tienen calefacción adecuada y que todos estén seguros. Quiero decirle que también la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, lo que llamamos CalHHS, que tienen todos los servicios de salud pública de medicina, pueden ir a www.chhs.ca.gov y allí pueden buscar guías de recursos de emergencias y allí hay más recursos sobre servicios sociales y también servicios mentales. Gracias. Muy amable director Aragón, gracias por su tiempo. Y ya al final, ahora le paso el micrófono al encargado de mantenimiento y operaciones del Departamento de Transporte, Sergio Aceves. Muchas gracias, Diana. Un saludo a todos. Quiero agradecerles el darme esta oportunidad de hablar sobre lo que CalTrans está haciendo en anticipación de esta tormenta. Quiero enfatizar, nuestra máxima prioridad es siempre la seguridad de los viajeros. Queremos que nuestras carreteras sean seguras para los viajeros y trabajadores, incluso en algunas de las condiciones climáticas más difíciles. Estamos trabajando con nuestros socios y nuestras tripulaciones en todo el Estado para movilizar rápidamente nuestra fruta y personal para que estén listos dónde y cuándo se necesiten. Esto incluye el preposicionamiento de equipos en lugares críticos en previsión de inundaciones, deslizamientos o exceso de nieve. Quiero decirles a todos que tenemos más de 1.200 unidades de equipo para uso en trabajo de invierno en todo el Estado. Esto incluye pitanieves, niveladoras y sopladoras de nieve, que están disponibles para eliminar la nieve y el hielo de las carreteras. Además, las cuadrillas se están colocando bombas de agua en áreas propensas a inundaciones. También estamos asegurándonos de que los desagües pluviales estén libres de escombros y revisando nuestros generadores portátiles que estén llenos de combustible en caso de cortes de energía. Los centros de gestión y manejo del tráfico han preparado mensajes. Estos serán visibles en nuestros señalamientos electrónicos. Él les avisará sobre las condiciones de carreteras del Estado. A favor de poner atención, muchas veces les avisarán si las carreteras están cerradas hacia su destino. Estamos monitoreando las áreas quemadas por incendios forestales recientemente. Y también estamos revisando puentes a medida de que aumenten los niveles de los ríos y los lujos de agua en lugares críticos de nuestros puentes donde están nuestras rutas estatales. Si es necesario, las cuadrillas trabajarán horas extendidas, de día o de noche, para mantener seguro al público que viaja. CalFans está en comunicación con los contratistas locales para respaldar nuestra respuesta según sea necesario. Ahora quiero tomar un momento para darles a todos unas recomendaciones importantes para los conductores que quieren iniciar sus viajes en estas situaciones de clima adverso. Favor de inspeccionar su vehículo antes de su viaje, especialmente los limpiabrisas y presión de su llanta. Favor de iniciar su viaje con un tanque lleno de gasolina o de carga eléctrica. Porque un evento climático severo no es el momento ni el lugar para quedarse sin combustible. Tiene siempre cadenas y cobijas para su viaje hacia zonas montañosas con nieve. Mantengan sus teléfonos celulares cargados y favor de nunca rodear o se pase solo en las barricadas de cierre de carretera. Y se pase sobre esto porque están ahí para su seguridad. Descargue la aplicación de teléfono CalFans QuickMap para conocer las condiciones más actualizadas de las carreteras. Estén atentos a nuestros equipos de emergencia y a los socorristas. Favor de reducir su velocidad cuando atraviesa nuestras zonas de trabajo y de cierre en las carreteras. Si es posible, muévase al otro carril cuando vea las luces ámbar intermitentes. Esto significa que estamos trabajando cerca de sus carriles. Les recomendamos evitar viajar durante el clima severo. Pero en caso de que esto sea necesario, favor de seguir estas recomendaciones para que tenga un mejor viaje. Muchas gracias y te lo rezo a ti, Diana. Ok, no escucho preguntas, pero por si hay alguna duda, una pregunta también al público. Si quisiera saber más información, mándanos un correo electrónico en media, M-E-D-I-A, arroba caloes.ca.gov. Ahí les podemos contestar las 24 horas del día. Muchas gracias a todos que nos dieron esta información tan importante para mantenernos a salvo durante estas tormentas. Muchas gracias. 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 Gracias.